La Guardia Civil detuvo el pasado lunes una persona por falsificar la tarjeta de inspección técnica de su vehículo. Los hechos se pusieron de manifiesto cuando una persona que había adquirido un turismo realizó las gestiones necesarias ante la Jefatura Provincial de Tráfico para llevar a cabo la correspondiente transferencia. Fue entonces cuando se comprobó que el vehículo adquirido no había pasado la ITV, pese a que en la correspondiente tarjeta sí figuraba el sello, firma y fecha de haberlo hecho. Tras llevar a cabo las comprobaciones necesarias ante la estación de ITV de Azuquecadenares, donde supuestamente había sido pasada la inspección, la Guardia Civil procedió a la detención de AMM por la falsificación del sello de la estación ITV y la firma de su ingeniero.